Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a mi canal, Rikualabla, seguimos con Final Fantasy X y estamos en el capítulo 89. Y bueno, vamos a seguir hoy mejorando los últimos parámetros que nos quedan por petar, que van a ser esta vez la evasión y puntería. En el último capítulo mejoramos la rapidez, venciendo a Fenril, de hecho fue la primera creación por especie que se desbloquea. Y bueno, pues ahora vamos a por los siguientes, que van a ser evasión y puntería. Así que bueno, como siempre pues, armas celestiales aquí puestas para todos chicos, para Yuna, para Tidus y para Waka. A ver, a ser posible vamos a usar la misma estrategia que usamos en el capítulo anterior para vencer a Fenril. Con los tres equipamos el tipo de Turbo Victoria y con Waka, con su ruleta, pues lo petamos al tipo este, ¿vale? Es que no sé si acertando con los ataques se podrá, es decir, los ataques no sé si fallarán frente a estos tipos, pero... A ver, no está esto, manto de estrellas por 99. Pues a ver qué creación es. Ah, es un Ente. Ente negativo. Nada. Bueno. Pues... Dado que este no nos interesa para nada, pues pasamos, chicos. Este no sé qué objeto da cuando se le mata, creo que son... Son fluidos de vida, me parece, de magia. Pero bueno, como no nos interesa, pasamos. Vamos a hablar otra vez con él. Para que no se desbloquee, ahora sí. A un insecto. Y no está esto, pócima mágica. Vale, por 60. Muy bien, pues venga. A ver. Creo que este es un... Un avispa, sí. Anúfeles, si no me equivoco, ¿verdad? Vale. Pues a ver. Los golpes parece que... Sí aciertan. Este... Un primer momento, pues... Pues venga, pues... A base de golpes. Vale. Muerto. Rapidito. Muy bien. Pues nada. En cualquier caso, si no tenéis puntería, porque... Digamos que... Desarrollando al tope el tableto, como ya sabéis, la puntería, pues se queda elevada, ¿no? Así que por esto, los ataques frente a este bicho, pues aciertan. Pero, en cualquier caso... Podéis matarlo también, ya sabéis, con la ruleta de Waka. Si le tenéis petado, con el turbo de ánima. Vale. Con estas dos formas, son las más... Las más habituales, diría yo, para matar a un tipo con mucha vida. Vale. Así que... Por mi parte, pues a este tipo... Voy a matarlo con... Con golpes todo el rato. A ver. Y ahora nos crea... Otra creación. No sé cuál es. Si no está esto. OVNI FENIX. Vale. A ver, ¿cuál es? Un ave. Un tipo ave. Vale. Genial. Este ya no parece que se acierte tan fácil los golpes. Bueno. Aunque con dos, suficiente para matarlo, como veis. Muy bien. Pues nada. Y este no está. Esfera de evasión. Muy bien, pues... Vamos a empezar, chicos. Vamos a empezar aumentando la puntería. Tengo que decir, chicos, acerca de esto, de los últimos parámetros. La evasión y puntería. O sea que, cuando la suerte se eleva al tope, digamos que estos dos parámetros pasan a ser completamente inútiles. Vale. Dado que, bueno, la suerte, pues, hace la misma función que evasión y puntería cuando se potencia. Vale. Es decir, bueno, nos permite evadir los ataques muy fácil. Y, por otro lado, los ataques, pues, siempre aciertan. Vale. A pesar de que son siempre letales. Ese es un efecto muy bueno de la suerte. Que cuando se potencia, pues, hace eso. Vale. Así que, por mi parte, bueno, esto lo voy a hacer por, simplemente, voluntad propia. Vale. Voy a aumentar estos dos parámetros junto con la suerte. Más que nada para que todos los parámetros, pues, queden al tope. Vale. Porque, digamos que tampoco me gusta mucho, bueno, ver casi todos los parámetros al tope. Y los dos últimos, pues, que estén ahí sin potenciar mucho. Así que, esto lo voy a hacer solamente por esto. Pero no es necesario si aumentar la suerte que estos dos parámetros, la evasión y puntería, los aumentéis. Vale. Pero, en mi caso, lo voy a hacer. Así que, vamos a ponernos manos a la obra. Venga. En el siguiente capítulo, de todas formas, conseguiremos petar el último parámetro, que va a ser la suerte. Que esto es más difícil, de hecho, de aumentar, porque se requiere muchas horas. Y ya de por sí, bueno, conseguirlas, pues, cuesta bastante también, ¿no? Así que. Pues, vamos a empezar por las de puntería. Venga. Venga. Aún así, digamos que este capítulo es más opcional de lo habitual, ¿no? Pero. Como ya os he dicho, si queréis potenciar este parámetro, pues, potenciarlo. Chicos, yo por mi parte lo voy a hacer. Vale, tenemos 92 puntos. Vale, pues hay que matarlo un porrón de veces al tipo este. Hostia puta, pues venga. A ver. ¿Cuál era? Creo que era este. Anúfeles. Sí, este era. Pues venga. A por él. A ser posible, no falléis. Por Dios. Eso. Venga, venga. Vamos, venga. Vale. Materia oscura. Cojonudo. Así rápido. Como que no vamos a ir. Joder. A ver. Bueno, pues ahora, como veis, por fin he conseguido bastantes esferas de evasión y de puntería. Chicos, 50 de puntería. Y, bueno, aquí veis, 32 de evasión. Así que ahora vamos a colocarlas en el tablero. Chicos. No me ha llevado mucho tiempo. Digamos que, bueno, una media hora aproximadamente, pues, matando a estos dos tipos he conseguido las 50 de puntería y las 32 de evasión. Vale. Así que vamos ahora a colocarlas en los puntos vacíos. Chicos, a ver si ya, bueno, pues, digamos, terminamos los puntos vacíos. Vamos a ver. Vamos a poner las de puntería. Venga. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a ver... 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 Vale... Vamos a ver... Vamos a ver... Muchísimas... ¿Qué... Vamos a ver... ¿Cuánto tenemos? Vamos a ver... Mi puntería... Pues... Pues... Vamos a ver... ¿Qué...